tú eres creador de contenido y quieres hacer un boxing quieres empezar a hacer alguna review de algún producto o algo debes seguir unos consejos muy importantes para atraer a tu audiencia para empezar cuando tú haces alguna review o algún unboxing de algún producto lo importante es mostrar ese producto y lo que necesitas es tener una buena demostración un buen fondo podría aplicarse muchísimo a estos reviews y lo que yo te recomiendo como primer punto es que tengas una mesa de trabajo o tengas un lugar de trabajo pues donde puedas mostrar el producto y se vea estéticamente bonito y llamativo para toda la gente recuerda que este fondo a veces puede llegar a ser más llamativo que el producto entonces trata de que no sea de esa manera trata de que el tu producto resalte ante este fondo recuerda que también puedes adornarlo un poquito ya sea configurar ya sea con un mousepad si tratas de tecnología si vas a hacer no sé makeup de maquillaje puedes poner envolturas puedes poner paquetes puede poner presentaciones de cosméticos etcétera usa tu creatividad y toma en cuenta que adornar ese ese pues si ese fondo va a hacer que se vea menos vacío tu producto como tal en segunda trata de investigar todas las especificaciones de ese producto o todas las cosas buenas que tiene todas las cosas malas aquí algo 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 que siempre es muy recomendable es hablar con la verdad y casi siempre decir las cosas buenas las cosas malas y las cosas intermedios que puede llegar a tener un producto en caso de tecnología por ejemplo siempre puedes estar pues hablando de las cosas buenas en que conviene comprarlo en que no conviene que cambiarían y pues nunca te vendas una marca porque muchas veces la gente que te ve pues obviamente te tiene una cierta confianza y si esa gente descubre que pues prácticamente les estás vendiendo un producto pues no tan bueno como tú estás diciendo créeme que tu audiencia se va a ir para abajo esto aplica para todo ya llámese marketing de tecnología celulares productos comida cualquier cosa siempre digan la verdad y como último punto recuerda que siempre tu producto debe ser lo que resalte y llame en general a la audiencia pues a consumirlo no sé puedes enfocarte en hacer algunos planos algunas tomas o algunas demostraciones de los productos como tal por ejemplo si yo quisiera promocionar esta laptop que tengo aquí casi siempre serían unas tomas que se veían un poquito más estéticas que llamarían la atención de ese producto y también podría estarla probando no sé con algún programa de edición o con algún videojuego o en general podría estar utilizando la si tú vas a pues a no sea promocionar comida trata de que tengas planos o unas tomas de cómo se está haciendo la comida de gente comiendo esa comida vaya la redundancia o cualquier otra acción que pueda llamar a la gente a que te consuman ese producto si tú te dedicas a maquillaje pues empezar produciendo te metiéndole producción a tu face y pues bueno maquillándote dando puntos buenos puntos negativos siempre con honestidad y por último y lo más importante si una marca se acerca a ti siempre ofrecerles profesionalismo muchas veces por querer hacerlo rápido no tienes un guión no tienes un equipo no tienes una buena edición entonces eso desalienta a las marcas así te contratando si en algún momento alguna marca se acerca a ti algún producto o algún cliente se acerca a ti pues siempre con la mejor calidad y con las mejores de las ganas van a dar créanme que así los clientes pues se van a empezar a acercar a ti y van a empezar a ver que tienes un buen nivel de trabajo entonces se van a empezar a acercar a ti te van a dar promociones cosas etcétera productos para que haga review entonces si tú quieres empezar a hacer reviews hacer unboxing y cualquier cosa toma estos puntos en cuenta para que todo te salga bien